Hola, mi nombre es Rafael González y soy estudiante del POLIC en Administración Pública. La gente no sabe lo importante que es un administrador público en el gobierno. Nos permite hacer cambios estructurales. Dentro del programa, los profesores me comparten sus experiencias, lo cual me permite prepararme para el mundo laboral. Matricúlate ya en el POLIC.